FM 89.1 Radio Universidad Hola Ferrer, Albaranda ¿Cómo va? Buenas noches, buenas tardes ¿Cómo va eso? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Le gustaba hit? Todo tranqui Bien, muy bien, muy bien, perfecto Bueno ¿Usted qué música escuchaba cuando era más joven? Tengo 35 años yo Así que, no Yo cumbia, todas esas cosas Es joven, es joven Es joven eternamente Sí, por el momento sí, ¿no? Bien, ¿todo bien, Che? Todo muy bien, ¿cómo anda todo? ¿Cómo está la fe? Ah, la fe, estamos bien Estamos inyectando mucho Muchas sobras en el poli Sí Estamos dando vida Mañana, si acompaña el tiempo, se cambia El techo De los vestuarios, que es una obra de Más o menos que cambia 30 metros por 7 30 metros de largo por 7 7 de ancho Que tenían chapa de cemento Bueno, se cambia todo eso Se van a poner vigueta Se está haciendo un bufé A la altura de Entre medio de las canchas De fútbol Que es cuando apenas entras Por cristianía Sí Están terminando dos oficinas Donde era el bufé Una oficina es administrativa Se está poniendo Se va a poner Más personal Y una oficina también Que voy a tener yo ahí Para trabajar ahí Para dedicar mis tiempos que puedo Ahí para empezar a activar un poco más el poli Y el jueves se acompaña el tiempo Empiezan a cerrar todo el predio Sería todo el predio del ASE Del poli Con las placas esas de Premoldeado de cemento, ¿no? Sí Bueno, momento de muchas obras Sí, sí, sí Están inyectando Para el dinero, ¿no? También Para Para emprolijar Y embellecer el poli Totalmente Totalmente Eso es muy importante Las obras siempre quedan Eso es lo más importante No, eso Exactamente Eso siempre es uno Lo que piensa Porque, viste Los dirigentes pasan Todo Pero las obras Y el bienestar Para los chicos Obvio Que bueno Que nada Que después vos vas viendo Hoy en día vas viendo Que a veces También después tenemos Sembrar tres canchas más Estamos con una Haciendo el riego Para la primera Y nada Vamos a tener un poli hermoso Ya cerrado Con las placas Todas esas cosas Es hermoso Porque ya Va a ser más privado, ¿no? Porque vos Si vas al poli Hoy está Parece Nada Es como No tiene No es privado Entonces nosotros Vamos a ejecutar Esa obra Que ya está El 50% pago Así que nada Vamos con esa, ¿no? ¿Eso cuánto tiempo Tarda en hacerse? 40 días Ah, rápido Muy rápido Sí, sí Porque vienen Las máquinas Ellos cavan los pozos Y colocan Y pegan Son las placas esas De material Sí, sí, sí Pero nada Es una obra Una obra Que es histórica Para el club también, ¿eh? Porque es el cierre total Del polideportivo Si no Y lo hace más privado Como un club Más serio Le queremos dar más seriedad Al club Por eso también Yo me voy a laburar ahí Para también ver El tema de las cuotas Y un montón de cosas Que a veces No se controla bien O no se audita bien Y bueno Y hay un despasaje Que es donde Tendríamos que buscar La solución A un montón de cosas Que a veces Es económica, ¿no? ¿Cómo es el tema de El otro día Lo hablábamos con Levi También Este En el almirante, ¿no? Que hay como una cultura Del socio O del hincha De Que cuesta Que paguen, ¿no? Los que van a la cancha Este Los socios Hay Hay un Y está difícil también La situación social, ¿no? Se junta todo Pero además Ya viene una cultura De que a la gente Le cuesta pagar Para ir a la cancha ¿Cómo está la cosa El AFE? No El AFE Digamos Es como Todos los clubes También, ¿eh? No amerita Que sea diferente Obviamente Que se entiende también Que a veces Puede ser por la parte económica Que no tengan trabajo O muy poco De ser que no quieren pagar Porque si uno Le paga la cuota Y no va a amar al club, ¿no? Pero que después Tiene contradicción Porque cuando empieza El campeonato Quieren venir a pagar Todas las cuotas juntas Sí Y bueno Que en realidad Es un mal económico Para ellos Que lo podían evitar Claro Pero en eso también Nosotros inyectamos Obra en el poli Primero por los pibes Y las pibas Que están en la actividad Y por los padres Mejores comodidades Y segundo Por una situación Que el club Necesita Que se empiece A formar mejores jugadores Porque en la Ferrera Hay una gran realidad Que no saca pibes Claro Esa es una gran realidad Y también Hay que hacer Una autocrítica Que también es parte De que tenés Un poli medio abandonado Ajá O que estaba abandonada Que ahora lo vamos a inyectar Sí Por eso yo siempre Soy crítico Y autocrítico, ¿no? Sí, sí Por eso es que hoy Lo que yo proyecto Para este año Es todo el poli cerrado Hacer una autolería nueva Cerrar Cambiar el techo Que ya es un hecho Un bufé Y terminar la pileta Y hacer una concentración arriba Digamos, hacer Habitaciones Para que ya concentremos ahí Y no tengamos que salir Andar pagando Pagando lugares Para hacer pretemporada Etcétera, etcétera Hoy no hay chicos No hay chicos Que vengan de afuera Que tenga la ferrar Son los chicos Que están No, no tenemos infraestructura Claro, por eso Por eso, por eso Por eso es que Son las falencias Vos ya teniendo Habitaciones Te he habitado Por ejemplo Un montón de plata En pretemporada Claro Pero nada Espacio tenemos Que eso es lo bueno Pero por eso Este año Va a ser positivo Para nosotros Tanto infraestructura Y entendemos Que también El equipo Se está armando Un lindo equipo Me gusta mucho Cómo labura El cuerpo técnico Y bueno Después fútbol Estamos dando El 100% Para el objetivo Que todos sabemos Que la ferrer Tiene que ascender No hay otra No, acá no estamos Peculando Tema plata No estamos Peculando Estamos dando Todo al 100% Las comodidades Que nos piden Y la exigencia Que nos piden La estamos dando Entonces Estamos todos Encabezados Positivamente En tirar Todo para el mismo lado Porque es la única manera De lograr El objetivo ¿No? Me tocó Esta semana Hablar con varios Dirigentes De la B Metropolitana Y de la C Y hay bastante Sorpresa Y malestar No sé si es tu caso Por el tema De la decisión Que haya Un solo ascenso En la B En la C ¿Cómo te enteraste? ¿Qué pensás? ¿Crees que se puede hacer algo Para cambiar? No Digamos Yo me quedé sorprendido La verdad Porque nosotros En la apuesta que hacemos Apostamos por dos ascensos Si no se le da el uno Puede ser un reducido Claro ¿Me entendés? Se te acaba Acá Esa muerte Obvio Entonces No, no Digamos A ver Si vos me preguntás A mí Como institución No No estamos No estamos de acuerdo Por el tema De que nosotros Trabajamos Por el objetivo Principal Que es ascender Y si no Te puede ascender En el torneo De una Querés tener otra chance No, no, no Obviamente Que a ver Esto Nosotros lo entrenamos Por comunicado En la mesa De la divisional Y Y nada Obviamente Que Después no van a De parámetros Yo creo Entiendo Que tiene que haber Otro parámetro Como para que Nos expliquen De la mejor manera Como es El torneo Porque si no 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 tiene gracia Me explico Pero bueno Vamos a ver Que Que Nosotros todavía No nos juntamos En la mesa De la C Seguramente Nos vamos a juntar Más adelante Sabemos que El campeonato Fecha de inicio Era el 12 De Febrero Y bueno Y ahí Veremos Saber Que se Puede Cómo son Las normativas Y Y nada Y ver De ahí Y de ahí Tendremos Información Pero Si vamos a preguntar Como presidente De la Ferrete Nosotros Teríamos Dos asensos No Lógico Eso le pasa A todos Los dirigentes De la B Y de la C Pero Había Dirigentes En este caso De la C Algún dirigente De la C En la reunión Del comité ejecutivo Que terminó No No había nadie Creo que no No quiero hablar No Creo que no hay Me parece No hay Ningún representante De la C En la mesa De comité ejecutivo Me parece Que no No quiero hablar Sin saber Pero me parece Por algún rumbo Me parece que no sabía Porque los que estaban Creo que era En una época Estaba Cuti Pero estaba en Merlo Digamos Ya Merlo no está Y no sé Quién más Pero no No quiero mentirte No quiero hablar Está bien Pero digo Esto ya Es una mala interpretación Pero nada No Igual No cambia la cuestión No cambia la cuestión Pero digo No Digamos Yo sigo sosteniendo Lo que estoy diciendo Que no Nosotros Como la Ferrete Porque yo soy de la Ferrete Me explico Nosotros defendemos Los intereses de la Ferrete Obviamente que estamos De acuerdo Con la casa madre De la AFA En todas las cosas Que se vienen haciendo Por los clubes de ascenso Y por todo lo que es El fútbol argentino Pero bueno Cada uno defiende Los intereses Que tienen que defender Yo defiendo Me debo a la gente De la AFA Bueno Esto es En realidad Lo que piensan Los dirigentes De la B y de la C Me parece que Están todos de acuerdo En esto Que jugar un campeonato Jugar todo un año Por un solo ascenso Es como muy poco ¿No? Y que Y nosotros estamos Haciendo una inversión Muy grande ¿Me entendés? Y por lo menos Quiero tener Como digo Dos chances Si no se me da Bueno Listo Fue un reducido Pero bueno Nosotros hicimos Una apuesta Mucho económico Y bueno ¿Sabés? ¿Alguien te explicó? Porque me imagino Que habrás hablado Con alguien Que te haya Dicho No, no Nosotros A ver Te vuelvo a repetir ¿Viste? Nosotros tenemos Un grupo Mandaron eso Y hicimos Y hicimos Que bueno Las normativas Y un montón De cosas O sea Discutible Cuando nos juntemos En la mesa De la C Y nada Estamos todos A tratar De ver Y rever La situación Pero salió En el boletín oficial Digamos Es oficial Es oficial Bueno Pero nosotros Todavía no Digamos No nos juntamos No te puedo decir Después me junto Y te voy a decir Si, ¿sabés qué? Me convencieron Nos convencimos Y se acordó de esto Yo voy a dar Mi punto de vista Me explico Lo que hasta ahora Lo que no escuché Lo que hasta ahora No escuché No, no, no Y ninguno tiene O ninguno me dio Una respuesta Sobre esto Es el Las razones No tengo Las razones Del por qué Se bajó A un descenso Y un ascenso Yo tampoco Yo tampoco Así que nada Lo que te puedo decir Es eso No Tendrías que Llamarlo Del comité ejecutivo Que estuvieron En esta reunión Y son parte Seguramente Yo te puedo decir Lo que me pasa Lo que Lo que nosotros sabemos Es lo que Se informó En la mesa De la divisional Y de la C Y nada Eso no No sabemos Más nada Tenemos que juntarnos Ahí nos explicarán Mejor Bueno A mí me parece Que se va a hacer Un campeonato Demasiado largo Para muchos equipos Que no van a terminar Peleando por nada Bueno Preguntan al Lirico Cuando le mandé La información Insultaba al aire ¿Me entendés? Si estamos Por eso Por eso Yo creo que Va a haber algo Digamos No sé Pero le van a buscar La vuelta Para que haya El ascenso Si no pasa eso ¿Me entendés? No va a haber Mucha competencia Pero bueno Te vuelvo a repetir Nosotros Nos tenemos que juntar Y ahí De ahí Nos darán Los pormenores De la situación Más allá De esta cuestión Del ascenso Y el descenso Del campeonato De cómo se va a jugar Se va a jugar De la misma manera Supuestamente Lo que sé Es apertura Y clasura A nosotros Nos llevó el mensaje Ese Muchacho Va a haber un ascenso A veces Después del campeonato Como el año pasado Es decir Que los dos ganadores De cada torneo Jugaron a final Por el único ascenso Hasta ahora Es lo que Por la información Que yo tengo De él Me baso En lo que se dijo En el grupo Sí, sí, sí Obvio Sí, sí, claro Bueno Refuerzos Más allá ¿Lo maneja todo Aldirico? ¿Vos le diste La llave del fútbol Aldirico? ¿Lo maneja todo él? Sí Todo él Tercerizaste Sí, igual me sacó Me está haciendo Ahorrar plata también ¿Ah, sí? Sí, sí Me está haciendo Ahorrar plata Porque bueno Él conoce más Y hay Algunos jugadores Que bueno Viste que a veces Vienen con pretensiones Muy altas Y él ahí agarra Y me decía No, a este no Si no traemos otro Por esto Con la misma jerarquía Por eso Yo te hago esta pregunta Te hago esta pregunta No es que está en contra De lo que vos decidiste hacer O la comisión directiva Con este tema de Che, Aldirico Es el que más sabe de fútbol Que maneje el tema de incorporaciones No estoy en contra de eso No, no Pero también me genera una duda También me genera Porque obviamente Viste que a veces Uno tiene sus propias dudas Mañana A ver Todos queremos Que a Aldirico le vaya bien Y que los jugadores Esa es la pregunta Si me voy a llevar a Aldirico Más Y qué hace Con los jugadores Viene un técnico nuevo Un nuevo ex Cualquiera Obviamente Pero te vuelvo a repetir Esto también Obviamente que cuando Yo le di Digamos Le di Yo lo que le dije Más A Aldirico Fue Para refuerzo Tenés tanta cantidad De dinero ¿No? Si Él va diciendo Este O tenemos un grupo En la cual Él me muestra Los jugadores Y los veo Digamos Si Lo estoy viendo Y hay jugadores buenos Si Después A ver Yo lo que estoy viendo El día a día Estamos armando Un buen equipo Si Pero después Como te vuelvo a ver Fútbol No te No sé Pero entiendo Eso es lo que Me planteas Si Nosotros estamos Con la fe 100% Porque Cristian también Él viene por la gloria Y estamos todos Digamos Todos No, no Es olvidate Toda la energía Toda la energía Pero yo no hago Futurología ¿Me entendés? Porque A ver Esto es como Digamos Che Ahora Decime cuánto Van Boca La Ferrer de Rive 99 ¿A cuánto? A uno El único que piensa Que le van a Rive Soy yo ¿Me entendés? Pero bueno Pero bueno A ver Por eso te dije Al principio Ojalá que le vaya bien Ojalá que Hacienda Ojalá que Nada Que le vaya mejor De lo que todo el mundo piensa Pero también Viste ¿Cómo es tu nombre? Leo Leo Escuchame Esto es como La vida Vos apostás Obvio Yo apuesto A ganar Y le tengo Pongo toda mi energía A que al técnico Le vaya bien Y a que los jugadores Le vaya bien Para que esté todo el pueblo feliz Después Siempre sabés Las consecuencias Porque vos en la vida Tienes que apostar Si vos Decir No Yo le di toda la posteta Y confío en el cuerpo técnico Porque es muy profesional Lo veo trabajar Y tengo toda la fe puesta Que tiene que ser Ok Después Si nos pasa algo Vamos más Yo creo que Es cosa Del fútbol Porque nadie tiene asegurado Yo me di cuenta En esta experiencia De presidente Que la plata No te garantiza el éxito Obvio ¿Me entendés? Porque vos podés Y te sacas un equipo Con un presupuesto De 500 lucas Entonces Le dimos esa posteta Porque entendemos Que Que nada Que es un buen profesional Y que Va a sacar un equipo Porque él viene por la gloria Él tampoco se quiere quemar No, no Eso es un buen escenario Que puede Que puede Salir bien O puede salir más Pero no estoy hablando De la capacidad Cuando yo te hice Todo este prólogo No hablaba de la capacidad De Cristian Porque me parece Que un gran técnico Y tiene un gran cuerpo técnico Eso está fuera de discusión Yo te entiendo Eso me Yo una vez Tuve una vez Una charla Con un futbolista Que me dijo Che Te dio un consejo Cuando vos Traigan al técnico Traiganlo mitad y mitad Porque después Pasa Lo que vos me estás diciendo Que puede pasar Que después Se va al técnico Y los jugadores Y no Viene otro técnico Todas esas cosas Pasan en el fútbol Hay muchos técnicos Que a veces Arman el equipo Y después pierden Y viene otro Lo agarra Lo remienda Y no Porque no son mis jugadores Pero bueno Nosotros estamos Estamos enfocados En que Todo lo que traemos Es lo que nos pide Y es lo mejor Para el club Confío 100% En él Está bien Está bien Bueno Última La Ferrer River Sí ¿Vos por quién va a hincha? ¿Por la Ferrer? Esa No Porque hay muchos hinchas Algunos hinchas No Yo tengo mucha fe Como dije a los jugadores En el asado Que comimos Cuando hicimos Pretemporada Así que nada La Ferrer River No tiene fecha No tiene fecha No tiene fecha Te digo A nosotros Como institución No nos llegó Ninguna carta O una notificación De torneos y competencias Que es lo que lo organizan De fecha De cajón Dice que me mandaron Por Olé Que salió la nota en Olé Como diciendo Que el 4 de febrero Se juega Yo mandé a averiguar hoy Me dijeron que nada Que todo mentira De cajón va al interior Eso, ¿no? No sé, che Hay muchos rumores ¿Viste? Hasta que lleguen Un momento Algunos decían Mar de Plata Los rumores Vos viste Cuando juegan Boca y River Las sedes Las compran Sobre todo Las provincias Que quieren Tener a Boca y a River Igual Pero bueno Digamos A ver Va a ser Algo histórico Para el club Y vamos a llevar Mucha gente Obvio No tengo dudas No sé A ver Va a ser No sé Hay gente Que me está llamando No sé No sé Cuando estoy Juntando plata Para llevar Toda mi familia Es una revolución Lo que se armó ¿Hay algo pensado Del club? Cuestiones de marketing ¿Algo pensado? No Sabés que no Nosotros Las publicidades Que cerramos Las cerramos ya Con 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 La de todo el año ¿Me explico? Sí Camiseta Por un tema Por un tema De lealtad Más que nada Porque es como Que vienen Hay muchas publicidades No, eso sí Que están todos los años Y Yo entiendo Pienso así Que no No te voy a poner En el partido de River Es como Me aguantaste en todas las malas Y ahora que por lo menos Tenía la buena Para mostrarte Sí, sí Es verdad Yo pienso así ¿Me entendés? Camiseta Camiseta especial Para ese partido ¿O no? Sí, seguramente Procer va a ser Una camiseta especial Bueno Muy bien Pero nada Después las publicidades Ya están todos Hay muchas publicidades Que Digamos En ese sentido Hay que agradecer Porque Se sumaron Publicidades nuevas Y Gracias a esas publicidades También se están haciendo Las obras Y también A comerciantes De las Ferreres Que están ayudando Así que Y también A mis compañeros Que son de las cooperativas De las SEC Que Que ponen la mano de obra ¿No? Que es lo más Lo más caro Y Los compañeros lo hacen Por lo que cobran En su programa Eso también hay que levantar Obviamente Bueno, presidente Muchas gracias Por estos minutos Y bueno Estaremos Yo estoy esperando El partido Primero El partido con Lama Sí Estamos esperando Yo ya quiero que arranque Porque tengo mucha Tengo mucha fe Yo creo que este año Tiene que ser alegría Para toda la hincha de la fe Y después del partido De River Y bueno Yo me tengo fe Hay muchos que no se tienen fe Que son hinchas de la fe Pero yo me tengo fe Es fútbol ¿Quién te dice Que haremos el batacazo? Y Van a buscar los canales Y qué les voy a decir Nos subestimaron Nos van a decir ¿No? Sí Obvio Así que nada Pero bueno Es fútbol Todo puede pasar Todo puede pasar Una pregunta Una pregunta Que llega Al mensaje A la casilla Para el presidente De la Ferrer Pregúntale si sabe Cómo se encuentra El hincha de la Ferrer Agredido ayer En el colectivo Juan del kilómetro 32 No Me enteré hoy Por las redes Seguramente Ahora voy a averiguar bien Y ponernos a disposición Porque también hoy murió Un socio vitalicio Fundador Que Que también ahí Nada También nos ponemos a disposición Y nada Es una lástima Lo que Pasó Con Con este hincha Porque la verdad Que eso ya pasó ¿No? Eso Eso ya pasó La historia Creo De agredirse Porque somos Somos casi vecinos De acá Y bueno Pero bueno Cada uno Tiene que hacerse cargo De los errores Nosotros por lo menos Queremos un La Ferrer Grande Y que sea de la familia Te agradecemos La seguimos En cualquier momento Muy amable Abrazo grande Chau 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 Ahí está Galo Aranda El presidente Del Deportivo La Ferrer Contando su visión Contando las obras Adelantando algunas cosas Citas que pretende hacer Frente a River Que no tiene fecha No tiene lugar No tiene nada Eso lo define La AFA Con Copa Argentina ¿No? Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca Siempre Cerca Gracias.